Así no te estás moviendo lento Dámela, dámela toda Ay, 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 así no papi Te estás moviendo lento Dámelo rico, sí Así, así, qué rico Dámela, dámela toda Sí, sí papi, dámela toda Sí, 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 dámela toda Déjala morir, hazte dentro Uy, sí, qué rico papi Dámela, dámela toda Ay, 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 así no papi Te estás moviendo lento Dame más rico, más rico, sí Así, así de rico Dámela, dámela toda Sí, 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 dámela toda Déjala morir adentro Uy, sí, qué rico papi Dámela, dámela toda Te estás moviendo lento Dame más rico, más rico, sí Así, así de rico Dámela, dámela toda Sí, 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 dámela toda Sí, 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 dámela toda Déjala morir adentro Uuuu Gracias por ver el video